Bueno, este es el vídeo acoplado que voy a poner para explicar dos cositas que me quedaron en el vídeo anterior Que sería explicar lo de la serie armónica Espero que todo el mundo sepa lo que es el movimiento armónico de física ¿No? El movimiento armónico es esto que hace así Porras Sí, claro Bueno, pues la serie armónica vendría a ser una... Bueno, vendría a ser... no, es Esto Y esta P, este numerito de aquí, es convergente O sea, perdón, esta serie es convergente Cuando P es más grande que 1 Y evidentemente, ¿cuándo será divergente? Será divergente Cuando P sea más pequeño o igual que 1 Es casi de lógica Esto, claro, si nunca te lo han presentado No lo sabemos porque no podemos ni pensarlo Pero es que si sabemos lo que es convergente y divergente ¿Cuándo es convergente? ¿Cuándo tiende a un número? ¿Cuándo es divergente? ¿Cuándo se va a cuenca? ¿Cuándo se va a cuenca? ¿Cuándo tiende a infinito? Bueno, pues ¿cuándo va a tender a infinito? Pues cuando esto se vaya haciendo... Cuando esto de aquí se vaya haciendo más pequeño Si esto de aquí se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño Este número se va a ir haciendo más grande Nunca he vivido, o sea Bueno, más grande, a ver si me entendéis Si es 1 partido 0 Esto es infinito Si es infinito es divergente Si este numerito se va haciendo más grande Si P se va haciendo más grande Esto va a ir tendiendo a 0 Si tiende a 0 es convergente ¿Y ahora por qué P y no N? Bueno, pues es que Por algo se le llama serie armónica Y no serie de otra cosa Y luego Tenemos Es que no puedo tirarme explicando cada cosa al detalle Porque si no, los vídeos no se harían de 5 minutos Serían de 2 horas y media Como dura una clase de universidad Geométrica Geométrica Y es una serie Que tiene una pinta así Si os acordáis De tercero de eso La formulita era así Era el término general La posición donde estábamos Y luego un número que nos lo iba Que nos iba Perdón, una constante que se iba haciendo más grande Y bueno Aquí diremos que es convergente Cuando El valor absoluto Importante El valor absoluto De R Sea Más pequeño Que 1 Manda huevos Porque nos deja un intervalo Entre Entre Menos 1 y 1 Sin incluir los extremos Pero claro Para que sea convergente Tiene que ser 0 O sea Tiene que esto ir a 0 Y luego Y luego Será divergente Cuando El valor absoluto Sea Más grande O igual Que 1 Claro Cuando ya sea más grande O igual que 1 Esto de aquí Jamás de los jamases Podrá Ser 0 Y con esto Acabo este vídeo Que he metido por aquí Es que no me sale la palabra Que quiero decir Pero bueno Seguiremos con el criterio Del cociente También Conocidísimo Como el criterio De Alanbert A este hombre Hay que hacerle Un O un monumento O O un rito satánico Porque Algunos lo tenemos Bastante manía Y luego El de Gauchy El de Rave Y así sucesivamente